El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor a su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Un escomolio mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Saludos familia en Cristo. Que la paz y el amor del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a Tiempos de Bendición. Nuestro tema de hoy, la Natividad de Jesús. El nacimiento del Señor Jesucristo, el Redentor, Mesías y Salvador de cada uno de nosotros. Pues dice la palabra de Dios en Juan 3.16 Pues de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. En estos momentos de Adviento en el cual esperamos, estamos a la espera del nacimiento del Señor Jesucristo. Reconociendo esa palabra de Juan 3.16 De que el Señor ha entregado su único Hijo por amor a todos nosotros para que seamos absueltos del pecado. Que alegría saber que éste va a nacer en el pesebre de cada uno de nosotros. En nuestro corazón para hacernos mejores personas. Para liberarnos de todos aquellos malos hábitos del pecado. Para cambiarnos como personas y poder hacer un mundo mejor. Que alegría reconocer que Cristo está por nacer en cada una de nuestras vidas. Entonces, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estas pandemias que nos agubian, que nos dan intranquilidad, que nos llenan de enfermedad no solo física sino más bien también mental. Pues las falsas informaciones, la liga de muchas teorías nos vuelven vulnerables a la desesperanza, al desasosiego, a la incredulidad, a alejarnos de nuestra fe por miedo, por no saber cómo actuar. Pues muchas veces estos momentos causan confusión en cada uno de nosotros. Pero que el Todopoderoso, el Hijo de Dios, Jesucristo, se anide en el corazón de cada uno de nosotros. Para que nos llene de paz. Para que nos llene de su amor. De su esperanza. Para que en medio de la tormenta, nosotros podamos reflejar su esperanza y su paz. En medio de los problemas, nosotros podamos brindar soluciones. Pues, el Señor Jesucristo quiere nacer en cada uno de nuestros corazones. Y hoy sabemos, por la gracia divina de nuestra fe, de que el Señor se va a anidar en cada uno de nuestros corazones. Para llenarnos de ese amor. De esa verdad pura. Del perdón. De diferentes carismas. Para que seamos mejores personas. Para que podamos luchar en medio de estos momentos tan difíciles en nuestra vida. Para poder brindar a nuestra familia paz y armonía. Para poder llevar a nuestros trabajos lo mejor de nosotros mismos. Que podamos hacer un mundo mejor. Y que por medio de nuestra fe podamos cambiar la desesperanza, el desasosiego, la desesperación de muchos hermanos. Que podamos ayudar en lo que podamos. Y que podamos presentarnos serenos, ecuánimes. Y que no nos alejemos del cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Más bien, busquemos las maneras en las cuales podamos preservar ese cuerpo de Cristo. En las cuales podamos apoyar al cuerpo del clero. Vamos a orar por nuestro Papa que acaba de cumplir 84 años. Por su salud. Por la bendición de tenerlo a él como guía de la iglesia. Y por la bendición de reconocer que Jesús cada día renueva el corazón del Papa. A sí mismo que renueve también con su nacimiento su fortaleza física. Para que él pueda seguir llevando la iglesia en buen camino, en buenos términos. Señor, ayuda a cada uno de nosotros con tu nacimiento. Para que podamos presentarte en nuestras vidas. Podamos ser un reflejo de ese hijo tuyo. El cual tú has enviado para liberarnos del pecado. Y hacernos nuevas criaturas en él. Mis hermanos, feliz Navidad. Y que el Señor les bendiga en cada momento de su vida. Bendiciones. Mateo 1, 18, 25 Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se unieran, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Y José su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo. He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo, primogénito, y llamó su nombre Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.